qué tal gente de youtube bienvenidos otro vídeo más aquí estamos con la ranger me di cuenta que tiene una fuga de la bomba de dirección esta es la bomba de dirección su polea y aquí si se dan cuenta está mojado no sé si se alcance a ver a ver enfocale ahí tiene aceite entonces está tirando aceite por acá de hecho ahí se ve más abajo también que tiene como un está todo manchado de aceite y es esta pieza aquí la tenemos nueva así esta parte va por abajo y es esa parte que ya no es que ya no sirve el empaque que tiene adentro no sé creo que tiene una linea tipo o ring este y he visto que en internet que cambian esta pieza la cambian lo más que pues en esta ocasión yo voy a cambiar toda la pieza quise cambiar toda la pieza también para aprovechar para cambiar la manguera ya después con la pieza que no sirva con la pieza que no sirve la voy a quitar y le voy a cambiar esta parte cita nomás que también he visto que encontré una en el mercado libre esta pieza que se saca de aquí y se pone y voy a mostrar cómo se hace esto pero este vídeo va a ser de cómo cambiar la pieza completas lo tenemos que sacar tenemos que sacar también el sensor desconectarlo primero es tan fácil como así creo que aquí tiene rota un clip no está agarrado de uno y este pues lo tenemos que desenroscar aquí tiene para para poner otra llave y se desenrosca y de abajo creo que va como a presión o más aquí lleva y se va a apretar con esto esto es como el seguro este entra aquí otra espacio que debe dejar para otra entrada que tiene de aceite y aquí va una tuerca sale un tornillo y se enrosca una tuerca las llaves que voy a usar para este procedimiento pues es 13 para la parte de abajo la tuerca de abajo voy a usar una 14 para acá para el sensor este y voy a hacer la 18 para esta de aquí la que va conectada a la bomba este lo que yo le recomiendo es que primero desconecten el sensor este ya que ahorita que está fijo se van a apoyar para para desenroscarlo porque si lo si lo hacen teniendo esto esto ya suelto pues va a haber mucho movimiento entonces pues no va a haber un punto de apoyo para que puedan desenroscar el sensor y otra cosa es que pues obviamente va a haber aceite entonces algo que ya se me estaba olvidando que se debe hacer primero que voy a hacer primero es vaciar este este contenedor con una pues vaciarlo primero le voy a desconectar esta esta manguera de aquí y entonces este voy a poner un bote abajo y pues así lo voy a vaciar ahora esto que queda en la manguera de aquí abajo es que baja mi seguro y bueno ahí está ahí está ahí está ahora lo trapo también lo pote aquí abajo listo 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 Estoy viendo que esto tiene mucho juego, entonces creo que primero voy a quitarlo de aquí, ya después lo voy a poner en la mordaza o la mursa, la prensa, no sé cómo lo conozcan, y lo voy a quitar después, pero creo que sí primero va a ser este. Bueno, pues ya he desconectado esta entrada, aquí, y pues aquí vemos que tiene un orring, entonces este orring yo se lo puse, este porque la fuga pues era mucho el aceite que estaba tirando, entonces le puse el orring porque a lo mejor dije pues puede funcionar, pero sí funcionó un poquito, pero se seguía chorreando, era menos el aceite que se estaba tirando, pero pues, bueno, decidí comprar la pieza nueva, entonces ya lo quitamos de aquí, y ahora falta la parte de abajo, la parte de abajo yo creo que, si puede desde aquí arriba, nomás posicionando bien la llave, ya le saqué la tuerca, es una tuerca que va aquí, esta parte va así, entonces aquí sale un tornillo, y se enrosca, y aprieta, entonces es como el seguro de esta pieza, porque como les dije hace rato, pues nomás lleva un orring y va a presión, pero este es el seguro, allá, y bueno, ahora vamos a extraer la manguera, para cambiarla, creo que va a ser más fácil de allá abajo, ya está, este es el que tenemos que quitar, es el sensor, y aprovechamos para, vamos a poner el orring, el orring, vamos aquí, la salida de este, creo que este es más, más grande, más grande que la otra, bueno, ya conecté aquí, entonces voy a conectar una vez el sensor, y voy a pasar esta pieza para abajo, voy a echarla ahí abajo, y, 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 bueno ya está instalada la manguera de la dirección de este Ford Ranger el modelo 2004 es de las que fueron fabricadas en Argentina, es el motor 2.3 y pues ahora lo vamos a probar claro que primero vamos a conectar la manguera que desconectamos aquí porque si no va a ser un regadero de aceite que no sé dónde quedó, aquí está, ya la tenemos que poner aquí otra vez ahí está, ahora pues, bueno entonces ya que tenemos conectado eso voy a rellenar este que quitamos que no fue mucho ahí está lo vemos ahí está trabajando la dirección ya se corrigió la fuga de aceite de ahí espero que hayas aprendido algo hoy, apágalo espero que hayas aprendido algo hoy este, no olvides suscribirte, aquí subimos este tipo de videos, tutoriales y cosas así tenemos ahí unos proyectos que en otro video voy a explicar más de qué se van a tratar y pues bueno este recuerda que soy Char y hasta la próxima